¿Qué tal amigos de Informac? Buen día Hoy les queremos mostrar algunas de las retroexcavadoras que tenemos por aquí Estas todas son Caterpillar Tenemos de varios modelos y series Tenemos por aquí lo que viene siendo la 420D, 430E, 416D, 420E Tenemos por allá las F's Un poquito de todas, algunas cabina abierta, cerrada Todas las que tenemos en este momento cuentan con tracción 4x4 Algunas tienen extensión, otras kit de martillo Y pues bueno, para mayor información sobre estas o cualquier otro de nuestros equipos Contáctanos al 348-105-4591 Somos Informac, tu mejor opción